Estoy de este colegio en kinder y ahora estoy en octavo. Me fui a otro colegio en tercero, pero con mi familia decidimos que tenía que volver porque me sentía mucho más cómoda acá. Yo llegué aquí cuando tenía cuatro años. Lo que más me gusta de esta escuela es la confianza que tengo con los profesores y lo cómoda que me siento. Gracias por ver el video.